Perseverancia, entrega y lealtad Valores que fueron reconocidos por el señor Emilio Azcárraga y el profesor Patricio Flores durante la entrega de anillos y pergaminos a quienes por más de 20 años han desarrollado su esfuerzo para el grupo Televisa haciendo posible la trascendencia a nivel mundial de nuestro trabajo en la fábrica de sueños Televisa, Citatir, CTM Televisa, Citatir